Hasta el Fundo Prats llegaron al menos cinco desconocidos encapuchados y armados, quienes en este sector de la comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco, quemaron cuatro camiones, maquinaria forestal y además robaron un furgón donde se trasladaban los trabajadores que a esa hora arribaban a su faena. Según indicaron los testigos de este hecho, los encapuchados llegaron con la intención de solo quemar los camiones. En ese momento también advirtieron que realizaban esta acción por los supuestos zapeos, dijeron de los camioneros. Veníamos entrando al predio y los dejaron avanzar unos 500 metros del camino principal hacia arriba, entrando al fondo y los encontramos con ellos encañonándolos en el furgón. Nos hicieron descender del furgón, los quitaron celulares y nos dijeron que el problema no era con nosotros, solamente que eran con los camioneros, nada más que por ser zapeos que ellos le hacían eso a los camioneros. Aquí quemaron una grúa y tres camiones y un jeep. La delegación presidencial en el Bío Bío anunció una querella contra quienes se resulten responsables y también informó la delegada presidencial Daniela Dresner de una persona que resultó agredida por los desconocidos. Además, condenó y lamentó este hecho. Tenemos que lamentar y condenar profundamente este acto que ocurrió en la provincia de Arauco. Estos son actos violentos, que son actos violentos que nosotros hemos trabajado profundamente para poder identificar a quienes son los culpables y entregarle mayor seguridad a la provincia. Por lo tanto, que esto siga ocurriendo es algo que nos preocupa profundamente. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, lamentó este nuevo hecho de violencia y dijo que para el desarrollo de la industria es necesario que terminen estas situaciones. Cuando se habla de terminales con los estados de excepción, esta condición que está ocurriendo hoy día demuestra lo contrario, se requiere mantenerla porque es necesario normalizar las actividades. Ya es mucho tiempo el que la provincia de Arauco se mantiene en esta condición de inseguridad, de delincuencia, de terrorismo. Desde la delegación presidencial de Arauco indicaron que hace casi un año no se registraba un ataque incendiario de estas características. De todas maneras, se investigará la posibilidad de que se trate de una venganza por el no pago de protección, indicaron las autoridades.